¡Hola! Lo prometido es Leola, bienvenidos nuevos a Bebepay, donde hoy les voy a enseñar a pintar con acuarelas. El primer tip que tienen que saber es que, utilizando sus acuarelas y demás, vamos a mojar el papel con nuestro pincelito en la sección donde queramos colorear la primera parte. Siempre recomiendo colorear desde las partes más claritas, pasando a las más oscuras. En este caso voy a pintar el pelo de mi personaje femenino de color rosa pastelito. Para colorear, tienen que tener un papel extra donde puedan probar y fijarse de qué manera van a tener que estar mezclando los colores. Yo en este caso utilicé un rojo carmesí y lo estuve mezclando con bastante agua y con blanco. Entonces al momento de pasarlo en el papel, no voy a tener que esforzarme mucho ya que el papel ya está mojado, entonces el color se dispersa de una forma uniforme y sin traernos ninguna mayor dificultad. Mojamos primero el pincelito con un poquito de agua, no me he mojado, cosa de que no nos quede muy babosa el agua, digo la hoja. Y bueno, entonces posteriormente vamos armando nuestro color que si hacen la prueba, las acuarelas lo que tienen bueno es que las podemos pasar a una huevera o algún pocillo de plástico. Entonces podemos armar diferentes tipos de tonalidades en distintas partes. Al momento de secarse, lo podemos reutilizar nuevamente mojando el área donde está el color que nosotros armamos anteriormente, si quieren mezclarlo o de diferente manera. Algunas acuarelas traen como un mini pomito de pintura blanca donde le pueden agregar un poco la acuarela para poder extender o hacer más cantidad del color que querramos. Si es que no quieren mojar con el único color blanco que traiga su estuchecito de acuarelas. En este caso yo estoy usando las de Winsor Winton que son muy buenas y tienen un pigmento muy piola, pero también pueden usar las Faber-Castell. Incluso hay personas que todavía colorean con las acuarelas clásicas de los negocios, las típicas acuarelas que le regalamos a los niños ya cuando quieren aprender a pintar. Repitiendo el mismo procedimiento de mojar y después pintar, voy pintando distintas partes. Si sienten que el color quedó muy fuerte o sienten que la hoja se mojó demasiado porque están pintando una sección bastante pequeña, pueden con una servilleta pasar por encima para quitarle el excedente de agua y tranquilamente se va el excedente de agua. Entonces pueden seguir pintando. Siempre recomiendo que utilicen las hojas que son exclusivamente para acuarelas que no son muy caras si venden blogs pequeños en las librerías. En este caso, si están en Buenos Aires, pueden ir a la tienda Rubens, la cual yo hice un video anteriormente, que es una librería artística muy bonita. Si no, también pueden ir a Teorema, que esto está, creo que es en Plaza Italia, también en Buenos Aires. A la hora de pintar, tratan de que los colores que utilizan no se repitan mucho. Por ejemplo, yo este dibujo lo hice anteriormente en otra hoja como para ver qué colores quedaban más lindos, pero me di cuenta de que igual le erré con algunos colores. Siento que puse demasiado rojo y no me dediqué como a experimentar con otro tipo de colores. A mí me gusta, creo que es porque no estoy acostumbrada todavía a estos colores que tiene mi cajita de acuarelas. Pero anteriormente yo tenía otra caja de acuarelas donde eran bastante buenas, creo que eran Faber Castell hasta que las perdí una vuelta y bueno, perdí un toque la práctica. Pero es genial cuando la caja de acuarelas trae una variedad bastante grande. Yo tengo otra caja de acuarelas que creo que es de la misma empresa. Voy a tratar de usarlas otro día, pero siento que son como muy oscuras, pero sé que son muy buenas. En este caso, la siguiente caja que tengo de acuarelas tiene un pomo donde vos podés mezclarlo. Estas no tienen, pero sin embargo, el color que pones es el producto final que queda. Es decir, hay muchas acuarelas que cuando vos las pintás y al momento de secarse como que cambian o se opacan. Bueno, en este caso de las Windsor Newton, no. Una vez que pintás, así es como queda. Como dije, si no les gusta como queda el color, pueden pasarle una servilleta o un papelito secante y el color se retira automáticamente. Si están usando papel de acuarela exclusivamente. Si utilizan o están probando en un papel que sea de 80 gramos o sea un papel, qué sé yo, de cuaderno, tu hoja se va a arrugar bastante y no creo que quede tan bien. A menos que estén usando tintas, que en ese caso las tintas ya son de por sí acuosas, entonces no tienen que agregar casi nada de agua a menos que sea para rebajarla. Yo como uso el water brush, que es el pincel con mochila de agua que en el video anterior se los mencioné. Directamente no hace falta que use agua, pero sí terminé usando un vaso extra porque al utilizar los pinceles normales sentía que nada, al momento de diluir o demás, me quedaba sin espacio y necesitaba como un poquito rebajar. Al final del dibujo, cuando dejé que se secara un poquito más, o sea pinté todo de forma uniforme, a medida que se va secando el dibujo, recién ahí voy a dar los retoques finales. También puede retocar con marcadores o demás, marcadores celestes muy claros o rosados, como para retocar un poco el dibujo, mismo si quieren pintar primero con acuerelas y después de alinear esperen a que la hoja esté totalmente seca. No tarda demasiado, media hora o más estará seco su trabajo. En este caso, como me di cuenta de que había quedado como muy clarito mi dibujo, decidí que iba a pasar unas tintas, que son las que utilicé en el mismo día anterior, también son de Winsor & Newton. Mismo en la caja de comentarios, les voy a dejar la página por si quieren ir a comprar. Yo siento que en esta ocasión es cuando ya me equivoqué porque hay como mucho, mucho, mucho rojo y bueno, terminé utilizando el rojo también para hacer una sombra. No lo puse directamente desde el botecito, sino que lo rebajé un poco con agua, como ven, y traté de hacerlo por secciones. Entonces, fíjense de que sus pinceles estén lo más planos posible. Yo utilicé tres tipos de pinceles diferentes, o sea, son todos igual, no son liners en este caso, pero son pinceles suaves. Son pinceles que cuando los pasas nunca te van a rayar la hoja. Bueno, supongamos que son liners. Una vez que, bueno, ya hayan terminado de colorear, dejen secar el papel en un área. Si la hoja está como un poco empapada, traten de que sea un área que esté, que no esté inclinada para ningún lado, porque si no, el agua se va a escurrir de algún lado de la hoja y va a quedar marcada. Bueno, este es el resultado final y espero que a ustedes también lo entiendan y si les sirvió, coméntenme si tienen la intención de experimentar con las acuarelas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente sábado, donde voy a subir el siguiente video. Me puedo buscar en Instagram como Costa Salmón, sino en Marilyn Subijara también, donde subo cosas más personales, sino en Facebook como Costa Salmón. Y muchas gracias por ver. ¡Chau!